Sí, efectivamente, en esta ocasión en Villa de Maso, la 34 edición, lo vamos a poder disfrutar en breve. Y hoy queríamos presentar este cartel y también el vídeo, que representa perfectamente además una conexión entre el pasado y el futuro, con artesanos que vienen trabajando toda la vida con esto, como don Víctor y Solveida, y un futuro representado por esas gemelas, Amanda y Miranda, que quieren coger el testigo. Creo que lo que tratamos es de poner en valor, lógicamente, esa tradición que está muy conectada a nuestra identidad en La Palma y esas generaciones futuras que lo que vienen es a garantizar que ese trabajo siga. Sí, efectivamente, ya lo decía el propio consejero, que la mejor manera de promocionar en los chicos estos oficios es que los puedan ver, los puedan tocar y puedan participar en esos talleres. El hecho de que podamos llevarlo también a los colegios, efectivamente, lo que va a hacer es despertar el interés y en eso tenemos que trabajar mucho. Las administraciones locales tenemos que trabajar para garantizar que ese legado que nos dejan estas personas que llevan toda la vida trabajando, que ponen a La Palma, efectivamente, como tú decías, en un lugar distinto que al resto de las islas, precisamente conectado a la artesanía, tengan un lugar en el futuro y eso no se hace de otra manera que a través de la educación, a través de que realmente los chicos sientan que es algo importante, que lo puedan tocar, que lo puedan ver, que puedan participar y que, lógicamente, incluso tengan la oportunidad de conversar con estas personas. Bueno, pues vamos a encontrar una feria donde se representan todos los productos locales hechos aquí en La Palma y, además, un programa de dinamización que hemos diseñado desde el Cabildo y con todo el personal del área para que fuera bastante atractivo y que pudieran participar, pues, tanto público juvenil como adulto. Y, bueno, pues creemos que puede ser un programa bastante interesante, ¿no?, en cuanto a los diferentes oficios que hay y las cosas que se pueden dinamizar. La fecha de la Feria Insular es desde el día 11 hasta el día 15 de agosto. Va a estar ubicada en el campo de fútbol municipal de la Villa de Maso y, bueno, pues también de alguna forma está relacionada y conectada con el resto del municipio y con los diferentes espacios que tenemos en él. Y, bueno, pues eso es un poco la idea, ¿no?, de que esté englobada y en todo lo que es Villa de Maso, además contamos aquí con la escuela, de alguna forma también estará conectada con la escuela y eso, pues creemos que es importante.